Nosotros llegamos a instalarnos acá para brindarles seguridad, tranquilidad, paz, con la finalidad de encontrarles una convivencia pacífica. Ese ha sido nuestro objetivo durante estos meses en los cuales se ha decretado el estado de excepción. Bueno, afortunadamente hoy podemos venir y decirles, no ha habido un muerto durante el estado especial producto de esa confrontación que ha existido entre Ishiguan y Tajumulco. Ese es el mayor logro que nosotros como autoridad del Ministerio de Gobernación y por instrucciones del Presidente de la República de Guatemala les podemos decir a ustedes. El derramamiento de la sangre de sus familiares, de sus vecinos, ya no se ha dado producto de esa seguridad que hoy está aquí implementada. Gracias a todo ese esfuerzo que desde el Ministerio de Gobernación, por medio del Viceministerio de Prevención del Delito de Seguridad y Antinarcóticos, se ha desarrollado y que ha materializado la Policía Nacional Civil a través de las subdirecciones de operaciones de investigación y de prevención del delito. Estamos aquí para acercarnos a ustedes, para trabajar en común, para trabajar en coordinación, en confianza, con la finalidad de tener paz, tranquilidad y seguridad para todos ustedes. para que sus hijos, para que sus niños, para que todas las personas puedan ir libremente a las escuelas, a los centros de salud, sin el temor de que van a ser agredidos y ofendidos por parte de pobladores que han estado inconformes por la falta o por los problemas que aquí existen. El Estado Especial va a terminar, pero la instrucción presidencial es que continuemos con ustedes. vamos a seguir aquí para garantizarles la seguridad, la tranquilidad y la paz. Más de mil policías destinados al municipio de Ichiwán, más de mil policías concentrados en esta área para brindarles a ustedes esa paz y esa tranquilidad. estamos comprometidos con ustedes. Los procesos de prevención, de investigación van a continuar en favor de ambas comunidades.